Buenas chicos y chicas del Youtube, estamos aquí en Ark Survivor Evolved Bueno, en pocas palabras, Ark Supervivencia Evolucionada, vale Si, ayer estuve ya probándolo, vale, estuve jugando un poquito, como veis tengo 4 paredes construidas Vale, os voy a explicar un poquito, vale, aquí a la derecha veréis que hay 5 iconos o 6, vale El de la flechita que tiene un más es el nivel, porque va subiendo nivel, vale La pesa esta es el peso que llevas encima, si llevas mucho pues no puedes correr o no puedes saltar Porque se puede saltar, por ejemplo, vale, la gota de agua es hidratación La comida es comida, es que tienes hambre o de esto El rayo es la energía y la cruz es la necesidad de la vida, perdón Entonces, vamos a hidratarnos primero, vale, salimos de la casa Hidratarse es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es correr al agua Bueno, no corremos tanto que si no nos vamos a deshidratar Por el camino vamos cogiendo con la E, vale, vamos cogiendo comidita, vamos cogiendo vallas Vale Me diréis, ¿y qué tiene bueno de este juego? Pues muy sencillo Ahora no veremos ninguno Ah, sí, mira, ahí hay uno Lo bueno que tiene este juego, que a la vez es malo Es eso, señoras y señores Hay dinosaurios Unos salvajes Otros no tan salvajes O sea, unos son agresivos, otros no son agresivos Unos son herbívoros Otros no son herbívoros Y bueno Y los puedes montar con el tiempo Vale, o sea Mira, os voy a subir Enseñar el inventario, vale Entonces tú cuando subes nivel te puedes subir algo O sea, lo que vale la pena subirse es Vida Eh, weight para poder llevar más peso Eh, y como mucho fuerza melee o fortitude para aguantar más, vale Pero no, no nada más, o sea Ves, ahora me dice que tengo comida Como tengo vallas, pues voy a comer Pero lo que tengo que hacer Es cazar Vamos a ver si puedo con la tortuga Si muero Morí Obviamente A ver, porque Ves, entonces Crafteables Yo puedo craftear esto Puedo craftear cosas Entonces cuando subes nivel, perdón Aparte de darte un punto Puedes aprender a craftear estas cosas Vale Entonces una de ellas Por ejemplo Es esto Que aún no lo tengo descubierto Pero bueno Que si lo ves Es monturas Para diferente tipo de dinosaurio Bueno Ya que me estoy muriendo de hambre Se me ha roto la arma Y me ha matado Un carbonemis Claro Tengo casa Pero aún no tengo cama Entonces lo que tenemos que hacer Es resucitar aquí Rezar Que me haya sacado Mira Cerca Pero va a ser Que Si estamos cerca Relativamente Esto Pues es una mujer Que está durmiendo Vale Si, porque cuando duermes Tu cuerpo sigue en el juego Entonces claro Si no tienes la casa Y te quedas en casa Te pueden robar ¿Sabes? Y si tienes la casa Bueno Te la pueden destruir Y te pueden entrar Obviamente Pero ya tienen que destruir Es cierto Que también Eh ¿Veis esta casa? Pues Esto No es muy bueno Hacerla tan cerca del mar ¿Vale? O sea Ni tan centro del bosque O sea Hay que buscar un sitio bueno A ver Por la noche Sobre todo Eh No salir Como mucho Si estás cerca De la casa Por alrededores A recolectar Vallas Y eso Pero yo aconsejo Por la noche Mejor el hecho De poder Eh Guardarte Lo de cocinar Todo este Estas cosas Guardártelas Para la noche ¿Por qué? Muy sencillo Por la noche Salen los T-Rex Eh Bichos Y más bichos Carnívoros Y Mueres Si o si O sea Mi casa En principio Tenía que estar Por aquí Creo Si no Voy muy 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 mal Porque eso Quiere decir Que estoy yendo Al otro lado Bueno Si no Como no pierdes Lo que aprendes No lo pierdes Lo único que aprendes Cuando mueres Es el equipo Que llevas encima Se vuelve a construir Y ya está Vale Para empezar Necesitamos Hacer un pico ¿Vale? Entonces Para hacer el pico ¿Qué necesitamos? Piedra Tenemos dos Wood Y Thach Vale Pues Como no tenemos De momento Nada Apuñetazos Tenemos una madera Tenemos Thach Vale No sé si Nos dejará Ya No Necesito Más Thach A ver Si ya tenemos La suficiente No Nos quedan Dos Ir cogiendo Vallas También Que te dan Fibra Y te dan Vallas Para comer También Yo por Ejemplo Me puedo Hacer amigo De un Dinosaurio Y lo puedes O sea Lo puedes tamear Te sigue Te pelea contigo Y digamos Que es el previo Anterior A Poder montarlo ¿Vale? O sea Antes de tener Una montura Un dinosaurio Lo que necesitas Es Que sea tu amigo ¿Vale? En otro server Que estoy jugando Con unos colegas Lo he hecho Luego Nos vino Un T-Rex Por la noche Y se lo comió ¿Vale? Pero lo hicimos Se tarda En un herbívoro Se tarda Una hora y media Necesitas 50.000 Vayas Y Narcoberry La Narcoberry Lo que te hace Es que te da Te duermen ¿Vale? Entonces El bicho Está incapacitado Normalmente ¿Vale? Para hacerlo Necesitas que esté Incapacitado ¿Qué pasa? Que El incapacitado El incapacitado Conforme va pasando El tiempo Se le va quitando Entonces Si le vas pegando Puñetazos Bajas Drásticamente El Éxito De que se convierta En tu aliado Por así decirlo En amigo Entonces Lo que hay que hacer Es Darle un brebaje Hay un brebaje Que puedes hacer más Con las Narco Que te dan eso ¿Vale? Te Te aumenta El tiempo De inconsciente Entonces Eso Y tropo 100.000 vallas Entonces Ahora vamos A Por el A por la hacha Para eso Necesito ahora Más madera Ahora que ya tengo El pico Me es más fácil Y no me hago daño Lo malo del pico Que si os fijáis Me da 50.000 zach Pero Poca madera A ver si Lo Que me falta Para el hacha Vale Me falta el flin Ya Vale Una piedra Roca 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 Aquí Mira ya está Ya me lo puedo Hacer Me crafteo Esto Y para esto Necesito Fever Y lo bueno También es Hacerse una Antorcha Obviamente Pero bueno Eso ya Bueno Me la voy a hacer Ya que me la puedo hacer Por si oscurece Nivel 15 Quita Quita Necesito matar Polluelos Por aquí había Polluelos Pero para eso Necesito hacerme Primero La Ya veré Madera Ah si Acabo de cagar Mira ¿Veis eso? Esa es mi mierda Lo bueno es que la puedes coger Y utilizar de abono Fever Fever Es fibra A ver más Quiero más fibra A ver si ya me puedo hacer Al menos una lanza Si Vale ¿Por qué la lanza? O sea Lo principal es hacerte Estas tres cosas Y me dirás ¿Por qué? Muy sencillo Porque si os fijáis Esperad Esto de momento Me lo voy a quitar Me estoy Muriendo de hambre Y lo que De verdaderamente Alimenta Es la carne Entonces Por la costa Vale Suelen haber Estos bichejos Vale Los dodos Hostia Este es 24 No sé si me costará Mucho matarlo Bueno Vamos a probar Vale Entonces Hay que matar A los dodos Ah pues mira No ha costado mucho Entonces cuando se quede Quieto Con el hacha Le das Y te dan Pieles Y comida Vale Ahí hay otro dodos Vamos a ir a por él Vale Vale Para cocinar la comida Lo único que se necesita Es craftearte una hoguera O en caso de que ya la tengas Espera Voy a matar ese dodo Que me queda Bueno Bueno aquí hay dos Pues nada Y el otro estaba por aquí Aquí Oh cuántas pieles Lo que me interesa Es craftearme El saco de dormir Antes que la ropa O sea esto Necesito más pieles Y fibra Bueno lo que íbamos diciendo Con esto Te pones aquí Le pones la madera Le pones la carne Esto drop item Lo tiras fuera Y life fire Haces un pequeño fuego Y se cocina Comer vallas Va muy bien Porque aparte de subirte Muy poco Aunque sube muy poco La comida Pero también te sube Un poco la hidratación Vale Entonces Cuando ha pasado Un ratito Miramos el fuego Ya se ha cocinado Uno Dos Hay que tener con cuidado Vale Porque la carne Se pudre Vale O sea Igual que esto Se va pudriendo Te va soltando Cada vez Se ha apagado el fuego Entonces no se ha cocinado Esto Bueno de momento Lo guardamos Porque ahora Encontraremos Más madera Bueno yo creo que Me voy a hidratar En el agua Que vamos a acabar Adelante Y vamos a ir En busca De mi casa Aunque aquí Encima de la colina Ese es un buen sitio Para construir una Pero Teniendo Lo que ya tengo Y si le das a la Z Aún no puedo Cagas De fecas Vamos a subirnos El nivel En vida Y Y Y Y Y Esto Mira nivel 4 Ese lo podríamos matar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el pollo? Pollo Ven aquí Si le doy con el pico Mira Hay más pollo No los escucho Eso va a ser que no De momento ¿Veis al fondo Esas luces Que van para el cielo? Esos son Pequeños Mierda Esa hay que tener cuidado Son carnívoros Y te dejan ciego Pues si no estoy aquí Vale Estaré para allí Bueno Lo que iba diciendo Esas luces Que veis allí Al fondo Son Como lo diría Eventos Que saca el juego En el cual Pues Vas ahí Vale Si tienes suerte Y no ha ido nadie Ni Ni nada Y Te dan cosas Vale Te dan objetos O te dan Bueno Cosas Me da miedo Pasar por aquí Porque hay Cocodrilos Y hay Pirañas Y cosas Mira Ahora me estoy congelando Yo quiero eso De montura O sea No voy a parar Hasta conseguirlo Porque el Triceratus Está bien Pero Ya te digo Que el piecito Tardará lo suyo Porque Una bestia Como el Triceratus Tardó una hora y media Como comprenderás El tamaño Es el doble de grande Está anocheciendo He hecho la fogata Si De noche Va a ser Más imposible Encontrar mi casa O sea Si Es imposible De base De noche De noche Va a ser De lo peorcito No me digas Que está más Para ahí Aún Vale, vale Que sí Sabéis que Lo que voy a hacer Voy a ver Si esta casa Tiene Piedra Hay Puerta No, no Tiene Puerta Y le falta Una pared Esto Tiene pinta De que Lo han derruido Ay ¿Qué me falta Para crear Una Puerta Fieber Y la pared Wood Y Fieber A ver Fibra Si Podría Hacerlo A ver Dame fibra Necesito Mucha fibra A ver Buen árbol Buen árbol Así me gusta Creo que Ya lo puedo Solucionar Lo siento Asten Pero A ver Si me deja Grafite Y Grafite Entonces Ahora Hay que Ponérselo Aquí Y Le damos Al 5 No Me deja Mierda Claro Si fuera Del mismo Clan Si Creara un clan Y invitar A este hombre Si que me dejaría Pero no Es que ¿Ves? Allí Hay un Rapto Carnívaro Es que Por la noche Salen Tropo Cientos Mil Carnívaro Y lo mejor Es estar Se quietecito Hasta que pase Si Es un poco Mira He perdido Una de comida Ah Bueno Me comería Las vallas Eh Un poquito Lo sé Pero Por la noche Es muy peligroso Salir Esto Esto lo pongo Para aquí Esto lo cambio Aquí Esto lo cambio Aquí Y esto ya Me lo quito Voy a poner Las vallas Aquí Esto me lo voy a poner Aquí Esta me la voy a comer Y esto también Me lo como Esta no me la como Porque si no Me caigo Bueno Mira Para que lo veáis Me la acabo de comer Ahora me dejara Más Ahora me dejara Bueno Chicos Son 23 minutos Es el primer vídeo Lo que voy a hacer Es dejarlo aquí Vale De momento En caso Mira Me parece que ya anochece Ahí Amanece No Está pasando aún la noche Tengo frío Es que ver un T-Rex Por la noche Es Corre O sea Bueno Y si lo ves de día También O sea Si te encuentras con un T-Rex Es correr Me he enfrentado a uno En el otro serve Que soy nivel Pues mira Aquí soy nivel 7 Y ahí soy nivel 12 O 13 Con armas mejores Con ropa Que la ropa Creas o no La cutre Pues te da Poca armadura Por así decirlo Pero contra más ropa Mejor te hagas Más ropa Más armadura Te da Y me mató De un toque De un bordisco Y eso que era Solo nivel 5 El T-Rex Imagínate Un cocodrilo ¿Ves? Esos son carnívoros También Y eso como me vea Me come Porque encima esto Como tiene durabilidad Pues Se rompe Me ha visto He entrado en combate Ah Me ha matado Dame pieles Oh Madre Ole Puto cocodrilo Vale Vuelvo aquí Ay ¿Qué me pasó? Ey Quieto Vuelvo aquí Me he cagado Vivo Me he cagado Vivo ¿Ves? Los bichos Son muy Agresivos O sea Estaba ahí No me había visto He sacado el arma O sea Escucha Este ruido Que parece que Estás cargando Una pistola En lugar de equiparte Una Lanza Por cierto La lanza Se puede lanzar Haces así Y se lanza Luego pasas por al lado Y la recoges Mola Venga Amanece Por favor Me estoy cagando Lo que me falta para el saco Para esto me falta un porrón de cosas Que esta es la cama O sea Necesito Necesito solo fibra Para hacer esto Esto no se Ah si esto ya me sirve Vale Guay Guay Only usable Por mi Vale Esto solo es para mi Y esto es para usarlo La gente De la tribu O sea Por ejemplo Si hago una tribu Que es un El clan Vamos Necesito poner esta cama Y todo el mundo Podrá reaparecer ahí Si no Esto Bueno de momento Haré esta Ya gracias al cocodrilo Tengo las pieles Me falta la fibra La fibra se consigue rápido A ver si amanece Busco mi casita Y le hago el saco Lo malo será que muera Sabes Como muera ahora Me corto las venas Me las corto Bueno son media hora de vídeo Voy a hacer una cosa Lo voy a parar Vale Lo dejamos aquí Yo seguiré grabando Vale Para el próximo vídeo Vale Y lo subiré Hoy Subiré uno Supongo que para la noche Ya estará subido Y el otro Lo subiré para mañana Vale Así que Chicos Si Os ha gustado Si queréis Que siga subiendo Este juego Que es muy bueno Y está muy bien hecho Decírmelo Darle a like Apoyarlo Vale Y lo seguiremos Jugando Igualmente Si No me dais like Si no os gusta Yo seguiré jugando Aunque no puede que no haga tantos vídeos Eso es Como va Pues nada Chicos Muchas gracias Y hasta luego No me dais like No me dais like No me dais like